Hola, me llamo Ben y soy naturalista con Summit MetroParks. Como parte de nuestra serie de naturaleza en casa, quiero explicarles algunas palabras relacionadas con la naturaleza en inglés. Hoy voy a hablarles de algunos de nuestros animales valientes cercanos. Mamíferos o mammals en inglés son animales con sangre caliente, pelo y dan a luz a los jóvenes vivos. Esto los hace diferentes de las aves y los reptiles que pueden ser con sangre caliente o frío, no tienen pelo y ponen huevos. Hay algunas excepciones a estas reglas. Por ejemplo, los onitorrincos o platypus ponen huevos y las ratas topo desnudas tienen sangre frío. Aunque en Ohio, todos de nuestros mammals tienen sangre caliente, pelo y dan a luz a los jóvenes vivos. Ahora que nosotros sabemos cómo un mammal está diferente desde otros animales, aprendamos cómo identificar algunos en inglés. Primero es el animal más grande que les voy a hablar sobre hoy, el ciervo cola blanca. Ciervo en inglés es deer para ambos sexos. Ciervo cola blanca podría ser white tail deer en inglés. Estos mammals grandes son herbívoros, significando que los solamente comen plantas. Empezando en mayo, podemos ver las crías de ciervo cola blanca con manchas blancas o white spots en los cuerpos. El animal próximo es mi favorito, la zarigüeya, o si usted de México podría llamarlos tlacuache. En inglés solamente hay una palabra, opossum. Opossums son un tipo de mammal especial que los llamamos marsupiales. Marsupiales son conocidos por tener bolsas en sus vientres que agarra sus crías. Opossums están útiles a nosotros porque les encanta comer carapatas o ticks. Ahora hablamos de un memo que es famoso en internet, el mapache. El mapache, o panda de basura, o racoon en inglés, a veces puede ser una peste. Raccoons son omnívoros, significando que comerá plantas, carnes, y todo en medio, incluido nuestra basura. Raccoons son tímidos y nocturnos, así que el solo modo a conocer un racoon está cercano es para encontrar huellas. Si usted encuentra una huella como parece una mano pequeña, lo significa que hay un racoon cerca. Finalmente, hablamos sobre ardillas. En inglés, esos mamos lindos y peludos los llamamos squirrels. Squirrels son uno de los memos más comunes para ver en Ohio. Usted puede ver squirrels correteando en la tierra o atrapando arboles mientras busca por semillas y nueces para comer. En Ohio, hay cuatro tipos de squirrels, gris, rojo, zorro, y voladora del sur. Sorprendentemente, el tipo de squirrel que es más común en Ohio es la ardilla voladora del sur, o Southern Flying Squirrel, que es reservado y nocturno. ¿Usted ha visto algunas mamos recientemente? Deja un comentario en este video para contar conmigo. Ustedes pueden ir a nuestros parques para buscar por mamíferos y disfrutar naturaleza también. Cuando ustedes visitan, recuerde que todos de nosotros tenemos que poner nuestra parte durante esta emergencia nacional de salud. Por favor, lávese las manos y use alcohol gel para proteger su salud y la de su familia de COVID-19. Tenga en cuenta que los baños podrían estar cerrados y las fuentes de agua están apagadas. Por más contenido como este, por favor nos sigue en las redes sociales con la etiqueta At Home in Nature. Gracias por ver Summit Metro Parks. Somos su patio tercero. claimante meets el grupo tercero. Gracias por ver Summit Metro. Porque la etiqueta At Home in Nature. точiendo de tendencia con la etiqueta At Home in Nature S drive la gu papel donde el sollanca다고 sostiene a hacer una gó الق�� siempo en la etiqueta At Home In Net